Todos queremos ser felices y para lograrlo tenemos que amar más. Soy el Paradolfo y te invito a que en este podcast aprendamos juntos cómo hacerlo. ¿Qué tal queridos amigos? Qué felicidad compartir una vez más este podcast con ustedes. Y ya vamos por el episodio 17. En el próximo episodio cumplimos la mayoría de edad. 18. Qué maravilla el poder cada semana compartir estos 15-20 minutos de reflexión, de profundización, de interiorización. Porque este podcast se trata de ayudarte a vivir mejor. Se trata de ayudarte a amar más. Porque el fin de nuestra vida es amar y cuando no amamos no estamos completando aquello para lo cual fuimos creados. Y el amor es tan variado, tiene una cantidad de tonalidades y una cantidad tan inmensa de aplicaciones que siempre podemos aprender cómo hacerlo mejor y mejor y mejor. La vez pasada ya hablábamos de ese tema de aceptarse. Hace dos semanas hablamos del primer paso que era conocerse. Si no me conozco no puedo aceptarme y si no me acepto no puedo superarme. La aceptación no significa hacer las pases con lo que no me gusta o hacer las pases con aquello que está mal. Significa reconocer lo que está bien y lo que está mal y por lo tanto comenzar a dar ese paso para estar cada vez mejor. Hay un recuerdo que a mí se me viene muy constante de mi infancia y es el famosísimo carrusel que ponían en la feria de Navidad. Me encantaba desde niño ver esos caballos, esas figuras, esos dragones, esos caballeros, esas carrozas. Ver cómo la música iba al ritmo del movimiento, ver cómo subían y bajaban y ver cómo daban vueltas y vueltas y vueltas. Tal vez sus figuras estaban un poco agrietadas, tal vez ya estaban decoloradas, pero no importa. La ilusión lo suplía todo. Y de niño nos encantaba y estábamos convencidos de que no había un carrusel más elegante y más fino que el de nuestra feria. Y cada vuelta estaba adornada de mil y una fantasías y todo era soñar y soñar y soñar. Este recuerdo se me presenta como una advertencia. A veces en la vida podemos vivirla como un carrusel. Cada uno de nosotros va encima de un caballo y dejamos pasar el tiempo mientras la vida sigue girando y girando y girando. De vez en cuando, como sucede con los carruseles, se detiene. Y algunos se inquietan, algunos se limitan a disfrutar su mareo esperando que vuelva a dar vueltas. La música les va adormeciendo y las luces les encandilan y son incapaces de verse en otro juego o en otra situación. Nos quedamos en ese carrusel. Pensamos que así como estamos, estamos bien, estamos contentos. Y elegimos la comodidad, elegimos lo fácil antes que lo valiente, antes que lo desafiante, antes que lo retador. Y somos incapaces de dejar lo que estamos haciendo. Y cuando estamos así, la vida continuará siempre girando sobre ese eje. Se convierte en un eterno girar y girar y girar. Y por eso, muchas vidas a medias, muchas vidas arrutinadas, muchas vidas sin ninguna otra opción que el seguir girando y girando y girando. ¿No te sientes tú a veces en esa rutina que como que te adormeció? Que como que no te deja ser tú mismo, que no te deja vivir mejor, que no te deja superarte? Otras personas, al contrario, por el contrario, aprovechan las paradas para bajarse del corcel, para recorrer la feria entera. Se dan cuenta de que hay que madurar, de que conlleva tomar riesgos, de que tal vez estaban ya muy seguros en ese juego, que no tenía tantas subes y bajas, que ya sabían cómo funcionaba. Pero llegó el momento de comenzar a experimentar nuevas cosas, de comenzar a vivir, de comenzar a abrazar la vida con valentía. Y tal vez temblaron cuando se bajaron, tal vez les dio miedo, pero no volvieron la vista atrás. Son esas personas que aprendemos a admirar porque supieron superarse. Esas personas que comenzaron a destacar en cosas donde tal vez antes parecían muy cortas o muy normales. Y sin embargo, comenzaron a hacer aquello que siempre habían soñado. Comenzaron a superarse. Qué envidia ver ese tipo de personas, pero también qué confianza el saber que nosotros podemos también hacerlo. No importa la edad que tengas. No importa si tienes 15, no importa si tienes 20, si tienes 30, si tienes 50 u 80 años. Siempre en la vida nos podemos superar porque siempre hay nuevos retos que podemos afrontar. Y a mí me encantaría que el podcast de este día fuera como esa parada del carrusel. Que nos diéramos cuenta de todo lo que tenemos frente a nosotros. Que percibiéramos que tal vez estamos ya metidos en una rutina y que por eso no nos sentimos felices. Que percibiéramos la opción de quedarme en esta rutina. De seguir dando vueltas o de bajar y recorrer el resto de la feria. Son momentos estos podcasts para reflexionar, para saber y pensar que siempre podemos tener otra oportunidad. Que nunca estamos determinados a seguir viviendo como estamos viviendo hasta ahora. Que siempre podemos avanzar. Que siempre podemos ser mejores. Claro que esta es una opción libre. Claro que yo puedo elegir seguir aquí. Porque me encantan las luces, la música y el ritmo tranquilo del carrusel en el que vengo atascado tal vez desde hace muchísimos años. El hacer las pases con mis defectos. El ignorar las oportunidades. El dejarme vencer por mi pereza, por mi vanidad, por mi soberbia, por mi flojera. El no mejorar mi físico porque tal vez no tengo ganas de hacerlo y por lo tanto dejar que mi salud se vaya de pique. El no profundizar mi vida espiritual porque me es difícil tener un compromiso constante de oración. El no aceptar una vida sacramental más comprometida y más frecuente porque no quiero tener una relación tan exigente con Dios. En fin, frente a mí se me abre ese horizonte de quedarme aquí o ese horizonte maravilloso de nuevas metas, de atrayentes expectativas que me están diciendo bájate ya de ese carrusel. Deje esa rutina, deje esa pereza, deje esas comodidades. La vida te está ofreciendo la oportunidad de ser mejor. Por favor, decíamos en el primer episodio de esta serie que conocernos tenía que llevar a conocer nuestros defectos, pero no hacer las paces con ellos. Tienes que aprender a superarte, tienes que aprender a ser mejor, tienes que ser audaz, tienes que darte cuenta de que tu vida no se puede reducir a simplemente estar como hasta ahora. Como el burrito que va dando vueltas y vueltas y vueltas al mismo lugar, tenemos que romper con esa marcha inercial y monotona. Hoy te invito, salta de ahí, rompe con la timidez, rompe con el miedo, rompe con ese temor de ser distinto a los demás, rompe contra la injusticia, rompe frente al miedo de qué dirán, salta de ese vicio del alcohol o de la droga, rompe con esas cadenas que te tienen ahí atado, rompe y date a la tarea de ser la mejor versión de ti mismo porque puedes superarte. Atención, superarse no significa dejar de lado lo que somos, superarse significa comenzar a construir sobre esto que somos. Y yo estoy convencido de que esa tarea de superarme tiene que comenzar por una cosa. ¿Qué es? ¿Cuál es aquel defecto que más se repite en mí? En terminología espiritual se llama el defecto dominante. ¿Qué es aquello que más problemas me da? Normalmente se habla de dos ramas. Por un lado está la rama de la sensualidad y por el otro lado está la rama de la soberbia. La sensualidad es todo aquello que me lleva a mi comodidad, que me lleva a darme satisfacción de todo lo que mi cuerpo me pide, que me lleva simplemente a la pereza, a la lujuria, al alcoholismo, a la glotonería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que lleva como ese excesivo, excesiva condescendencia con mi cuerpo y con mis aparentes necesidades, que no son para necesidades, sino a veces exigencias sin sentido. Y por otro lado es el lado de la soberbia que me lleva a sentirme demasiado importante, a pensar que yo puedo hacer todo por mí mismo, a pensar que no hay nada ni nadie que pueda oponerse a mí, a saber que yo soy lo máximo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un defecto muy grande. Ahí entra la vanidad, ahí entra la avaricia, ahí entra esa soberbia, etcétera, etcétera. Tenemos que elegir un defecto dominante y después trabajar las virtud que sea contraria a ese defecto. En otro episodio vamos a hablar de lo que es un plan de vida espiritual y cómo poderlo desarrollar, pero por ahora les dejo con esto. Y es que podemos tener un excelente conocimiento de nosotros mismos, podemos aceptarnos tal como somos, pero si no le hacemos caso a la exigencia que surge de nuestro corazón, esa exigencia que dice tú puedes mucho más, tú puedes superarte, salta a ese carrusel y recorre la feria, si no le hacemos caso, ahí nos vamos a quedar para siempre. Cuando pienso en esta consigna de superarse me viene a la mente el juego de damas inglesas. Si se acuerdan ese juego que es cuadrado y que tiene dos colores y es simplemente uno contra otro. Y se rige esencialmente por tres reglas que hoy te quiero compartir, que son las reglas por las cuales nosotros también debemos de guiarnos en nuestra vida. Primera regla, no se pueden dar dos pasos a la vez. Entonces, qué fácil nos olvidamos de esta verdad, con frecuencia queremos comernos el mundo, con frecuencia nos damos cuenta de lo mal que estamos en ciertas cosas y queremos cambiar de un día para otro, queremos conquistarlo todo en un instante, en un ya. Pero parece que siempre hay algo que se opone y creo que eso que se opone es que queremos llegar enseguida a la meta, cuando tenemos que tener como meta algo exigente, pero saber que se va llegando paso a paso. Y no estoy hablando de conquistas externas, de conquistas internas, que esas son las más difíciles. Cambiar un defecto, cambiar un mal hábito, no es tarea de unos días, no es tarea simplemente de proponérnoslo, es tarea de cada día y estar encima de nosotros prácticamente toda la vida. Y es que como dice el proverbio chino, con la ayuda del tiempo y de la paciencia, la hoja de la morera termina por convertirse en seda. Pero no de un día para otro. Tenemos que trabajar todos los días sobre nosotros mismos e ir dando ese paso a pasito, con la certeza de que si seguimos avanzando, algún día llegaremos a la meta. Te vas a caer, no pasa nada. Lo importante es tener la dirección correcta. A veces te vas a desviar, no pasa nada. Lo importante es volver a esa misma dirección. Y en las caídas, me levanto, porque sé hacia dónde estoy yendo. Segunda regla, solo se puede ir hacia adelante. No hay marcha atrás. En la vida, como en el juego de damas, no podemos volver la vista atrás. Una vez que tenemos con claridad qué es lo que Dios nos está pidiendo y qué es lo que tenemos que hacer para responder a su voluntad. Claro, si hay dudas de eso, vuelvo atrás en el sentido de que hago un discernimiento para darme cuenta de si esto que estoy haciendo, estoy haciéndolo de cara a Dios o simplemente es algo que a mí se me ocurrió o que alguien me impuso. Pero si ya dimos ese banderazo de salida y tenemos la convicción de que por aquí me está enviando Dios, no hay marcha atrás. Como dice Jesús, el que pone la mano en el grado y vuelve la vista atrás no es digno de mí. A mí me encantan las leyendas griegas y en ellas se relata a estos seres mitológicos llamados sirenas, que eran mitad seres humanos y mitad pescados. Y tenían una manera de cantar preciosa. Y todos aquellos que pasaban por allí escuchaban ese canto como que los hipnotizaban y caían en sus garras y se daban cuenta de que no eran para nada hermosas, sino todo lo contrario, destruían su misma vida. ¿Cuántas sirenas se afrontan en nuestra vida a diario? ¿Cuántas canciones por ahí que nos dicen que es más hermoso dejar de luchar, que es más hermoso dejarse llevar por lo fácil, que es más profundamente liberador el dejarse llevar por los instintos? Y el heroísmo que debemos de encarnar todos los días es abrazar nuestras metas, superarnos, no dejarnos llevar por esas sirenas, superar con todo arrojo cualquier problema y cualquier dificultad, aunque todos los días tengamos ganas de dejarnos llevar por esas sirenas de la comodidad, del conformismo, del que dirán, etcétera, etcétera, etcétera. Tormentas y trucos y fracasos siempre habrá, pero por encima de todo debe brillar nuestro ideal y este será suficiente para derribar cualquier obstáculo, pase lo que pase. Tercera regla, cuando se llega a la meta, entonces sí se puede ir a donde quiera. Una vez que has combatido con madurez por lograr tus cualidades, vas a poseer un equilibrio y una armonía interior preciosa. Vas a adquirir un recio control de ti mismo que te va a hacer responsable de tus decisiones y que te va a dar muchísima libertad. Eso es lo que nos pasa cuando conocemos a personas que han luchado y que han trabajado sobre ellos mismos. Nos damos cuenta de que tienen algo más. Y que ese es algo más, que han logrado superarse, que han logrado imponerse a sus tendencias y conquistar aquello que su corazón les estaba pidiendo. La lucha sincera les ha llevado a descubrir que sólo amando puede llenar su corazón. Después de tiempo, cuando logramos cambiar nuestros defectos en cualidades, nos daremos cuenta de que todo el esfuerzo ha valido la pena. Estos éxitos nos recargan las energías para seguir luchando y avanzar y para superarnos. Pero no tenemos éxitos todos los días. No busques esas satisfacciones todos los días, porque tal vez pase muchísimo tiempo antes de experimentar que estás avanzando. No pasa nada. No te dejes marear por el eterno rodar de una vida rutinaria, por esa musiquita a gusta de un carrusel. Salta de ahí y avanza día a día, mes con mes, año con año. Hoy, hoy, afronta eso que te cuesta afrontar. Hoy ya decidete a romper con esa amistad que no te está llevando a nada bueno. Hoy decidete a romper con ese vicio que te tiene encadenado desde hace muchísimo y no te deja amar. Hoy decidete a superar todo aquello que no te deja ser tú mismo. Y te aseguro que jamás te arrepentirás de haber luchado. Y ya verás, como que una vez superado, vas a agradecer que decidiste un día dejar detrás todo ese carrusel donde te sentías muy a gusto y muy seguro, pero estás disfrutando de toda la feria. Aunque los desafíos sean muchísimos, tu capacidad de la mano de Dios es infinita. Tú puedes. Te invito a compartir este episodio para ayudar a otras personas que seguramente necesitarán escuchar este mensaje. La verdad es que lo hago con muchísima ilusión y con toda la convicción de que de la mano de Dios, con los medios que nos vaya poniendo, siempre podremos ser mejores. Recuerda buscarme en mis redes como Padre Adolfo. Y si tienes alguna sugerencia sobre algún tema, escríbeme a librospadolfo.com y estaré encantado de escuchar los temas que te gustaría que compartiéramos. Pues soy el Paradolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!